Como la prueba del circuito provincial de natación en Manilva se suspendió... ...Este PON acogió una doble jornada de competición este pasado fin de semana... ...y la valoración ha sido positiva por parte de los monitores. Los resultados fueron buenos, los niños mejoraron... ...siempre hay cosas que mejorar como la técnica, como salida, viraje... ...muchos de nuestros niños tuvieron podio... ...ya fuera primer, segundo, tercer puesto... ...y siempre contamos con algunos buenos que poco a poco van mejorando... ...y los que son más malillos pues también mejorando poco a poco". Ocupa el tercer puesto del ranking por municipios... ...pero lo mejor es que los chicos continúan mejorando sus marcas personales. El objetivo para esta campaña de verano era reunir a gente... ...que bien se apunta para saber a nadar o mejorar la técnica que tenía anteriormente... ...hemos conseguido hacer dentro de la escuela de natación un grupo blanco... ...lo hemos ampliado bastante de cara a la temporada de invierno... ...que empieza ahora en septiembre... ...que esperamos que se apunte, pues los niños de siempre... ...eh, que mantener a los actuales... ...y que la escuela de natación, pues, aumente en tamaño y en calidad. Benalmáder acogerá la próxima prueba del circuito este sábado... ...esperemos que la racha continúe... ...y que la Escuela Municipal de Natación... ...vuelva a conseguir resultados positivos. ¡Gracias! 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 ...